Ahora vamos a enseñarle a hacer también otro tipo de flor, bien sencilla y fácil, que simplemente lo que usted debe hacer es inflar el twister completo, ¿de acuerdo? De extremo a extremo, bastante aire le vamos a colocar, esto es de manera de estirar el globo. Una vez hayamos inflado todo el twister, esto se le llama twister, en este caso vamos a sacar bastante aire, que el twister nos quede bien, bien suavecito al momento de nosotros tocarlo, que lo sentamos muy, muy suave. Una vez le hemos sacado la cantidad de aire que necesitamos, vamos a proceder a amarrarlo extremo a extremo, de esta manera. Amarramos extremo con extremo y nos va a quedar esto que tenemos en un principio, que es esta forma. Posteriormente a ello vamos a estirar el twister, de esta manera, es decir, para seccionarlo en dos partes iguales. Vamos a girar y nos va a quedar ahora esta forma, dos partes relativamente iguales a nuestros ojos. Ahora vamos a buscar tres partes relativamente iguales a nuestra vista, que para mí en este caso sería eso. A yo tener las tres partes, voy a soltar y me voy a quedar solo con una, y ahí es donde voy a hacer mi primer giro. Ahora voy a montar encima, de esta manera, y a donde me dé la marca y voy a hacer el próximo giro. Y vamos a montar. Siguiente, nos quedan tres pedazos, bastante parecidos. Y ahora lo que voy a hacer es agarrar todo por donde hice los giros, por acá. Le vamos a hacer un poco de esta manera al globo para que nos dé flexibilidad. Y ahora con un poco de fuerza vamos a agarrar todo con una sola mano, de esta manera. Ahora vamos a girar de esta manera. Que nuestras manos funcionen como aislantes entre los globos. Una vez lo hemos logrado, ahora lo que vamos a proceder es poner un pétalo al lado del otro, para que esa flor tome forma. Una vez ya lo hemos ordenado, miran que lindo va quedando, vamos a hacerle su tallo. Para hacer el tallo vamos a necesitar un globo preferiblemente de color verde. Lo vamos a inflar y vamos a dejar aproximadamente unos ocho dedos sin inflar, sin colocarle aire. De esta manera, así, y vamos a proceder a amarrar como les enseñé. Apretamos, sacamos aire y procedemos a amarrar de una manera cómoda y sencilla. Aquí vamos a necesitar empujar un poco de aire para llevarlo al extremo, a la punta, para que nos quede como una especie de una burbujita. Pujarlo nuevamente. Y vamos a proceder a atravesarlo en nuestra flor, de esta manera, así. Que nos quede, pues, una puntita. Ahora vamos a hacerle a las hojas. Las hojas se hacen de la siguiente manera. Subimos el twister, así, bajamos, de esta manera. Y a donde nos marca la mitad de lo que acabamos de hacer, que sería como una especie de una S, vamos a agarrar y vamos a colocar nuestros dedos. Así. Y ahí es a donde vamos a girar. Fíjense que nos queda una flor con bastante naturalidad, porque no nos queda tan mirando hacia arriba. Y queda con movimiento, queda con sus hojas y es sumamente fácil y sencilla de hacer. En este caso, pues, puedes colocarlo en tu diseño, a donde más te guste. Y le va a dar un toque de movimiento, frescura y adicionalmente eso de mucho detalle. Esperamos te haya gustado este proyecto y te comuniques con nosotros a los teléfonos que se ven en pantalla para que puedas asistir a nuestros cursos que estamos editando constantemente todos los meses. Tenemos cursos de nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado. Y, pues, vas a tener también la oportunidad de poder emprender tu propio negocio y, pues, llevar un dinero extra a tu hogar. Gracias.